Chienagueros Bumbia Chienagueros Chienagueros Y hay la gente como hace palma ahí afuera A ver como hace palma, vamos Chelo Arriba las palmitas Me parece que lo agarramos comiendo a todos ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien Pero ¿cómo les va? Muy, pero muy, pero muy Buenas tardes, noches Ya estamos en el quinto, Chienagueros ¿Qué es frío? Argentinésima Satellital, querido Mire, mire Pero mire que dúo que tenemos hoy Fuerte el aplauso Bueno, muchas gracias Viru Cumbiero Muchas gracias, saludos ahí Buenas tardes, buenas noches Estamos muy contentos Gracias por la invitación Y bueno, nada A conocer un poquito más de lo que es Nati y Viru Viru Cumbiero Pero para nosotros es un placer, ¿no Walter? Un placer total Tiene las puertas abiertas en nuestro pequeño y humilde quincho Muy bueno Y feliz el que estén acá Pero terrible grupo Terrible dupla Dupla terrible Muchas gracias Sí, estamos muy contentos Bueno, nada Primero que nada Acá transitando con mi esposa Este hermoso camino Que es la música Y seguir Nada, con el cariño de la gente Cuando vamos a otras provincias En Buenos Aires Ahora dentro En septiembre Nos vamos a Chile La verdad que es hermoso Y bueno Nosotros felices O sea que estamos arrancando julio Con todo A full A full Gracias a Dios Sí, estamos trabajando mucho Y gracias a la gente que nos apoya A ustedes que hacen todo esto Para que siga surgiendo lo que es la música Estamos agradecidos Y muy contentos de seguir trabajando Qué agradable Y qué linda que sos Hoy me bañé Por eso Qué grande En serio Además es una genia Agradable, bonita Sí Mirá Es una genia Porque está mirando todo Claro Estaba en el escenario cantando Yo, nadie se dio cuenta Yo le enseñé a mi asesor Agua, agua Qué linda Salió corriendo el vasito con Y ahí te traje, mirá Un whisky escocés No Hoy estoy un poco macho, así que Gracias Hoy estoy un poco macho, digo Pero gracias por el agua Y porque este cambio de clima Me hace mal a mí A mí en el invierno La paso muy mal ¿Cómo es tu vida con Viru? Muy contenta La verdad que Como familia Porque somos familia Tenemos una hija en común Y la pasamos bien Nos entendemos Nos acompañamos mucho Cuando yo no puedo Todo el puede Es lo más No es porque sea mi marido Sino porque es lo más No, no Pero me encanta la pareja Que han conformado Bien, Viru Bien Bueno, muchas gracias No, pero hay algo que está mal Sí, está mal Porque ella me dijo Con tu señora Nunca vaya a ningún lado No Usted me dijo No, no, no Yo quiero dejar a mi señora En mi casa y no me deja Y usted me dijo eso Viru queda mal Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo Cuando va una banda Que en la corte suban Acompañándose Claro Entonces yo siempre digo Mujeres no Porque las mujeres se entorpecen Claro ¿Ve? ¿Ve? Entorpecen La señora toca el acordeón En la banda de... Pero usted dice Pero Es una coincidencia Perdón ¿Cómo? Perdón ¡Vamos, Dani! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Dani! Dani, vamos No, no, sí A ver Se acostumbra a eso, ¿no? Esa de hace mucho tiempo Esto de De que no hay que Que subir mujeres A la traffic Porque, bueno A veces Pasan muchas cosas feas Pero también No es que porque sea mujer, ¿no? Porque se puede Claro, claro Está la gente del público Hay artistas Te gastan, Virgo, ¿eh? Son malos ¿Cómo, cómo, cómo? Vení, decíselo acá Dale un beso y decíle Dale un beso y decíle Mirá, mirá que me va Métase, métase No me queme Antonio Rueda también dice Que le saqué la mina Digo ¡No! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hace? ¡Icardi, no! ¡No, no! ¡Icardio, Icardio! Pero bueno, nada Este Sí, es una manera De trabajar, ¿no? Nosotros también En nuestro trabajo También hacemos lo mismo Porque Porque tratamos de llevarlo Para un nivel Este De trabajo No solamente De profesional Sino No de joda Ni Vamos a trabajar Y darle lo mejor Al público Viru Y en esta hermosa Y gran etapa ¿Qué cosas Tenés que Tenés para destacar? Primero y principal La unión De nuestra familia Este Con mi esposa Y bueno Este Este hermoso camino Que seguimos Luchando juntos ¿No? Porque estamos Espalda con espalda Y la verdad Que después El cariño De la gente Es Es increíble A donde vamos Nosotros No lo podemos creer De verdad Y siempre Le pedimos a Dios Que nos siga Manteniendo En este lugar Donde Nos sorprendemos Del cariño De la gente ¿No? Y después Otra de las cosas No sé Conocer Como a Tener amigos A Robert de Almendrado Al Chelo Nosotros Javito Este Nada Emi La verdad Que para mi Que yo los veía Por la televisión Y hoy Hoy tenerlos Al lado Es hermoso Sin desmerecer Laucha también Que es Claro Es un crack Es más Yo era chiquito Y los veía Está la crack Está los gritos La crack Está terrible Ya estamos Con los 12 minutos Primeros No me digan Ah Claro Está nuestra Directora de Piso Pasa muy rápido Pasa muy rápido Te das cuenta Trae a la señora Mirá No, no Deja ni a este reportaje No Yo la llevo en el carrito Cortito En el carrito A traer a camioneta Y sentadita Con acordeón Antes que nada Agradecerles Que estén acá Sinceramente Ambos Gracias También Hacerles Una invitación Que para mi Es muy importante Estuvieron en los premios Candela Sí, muchas gracias Nos llevamos uno a casa Que fue un placer Gracias Fue un placer Por primera vez Estuvieron Y quiero que sepan Y recordarles Que en el mes de noviembre Faltan 5 meses Vamos a hacer otros premios La quinta entrega De los premios Olivia Pero estos premios Consisten No son como los Candela Son diferentes Van a ser en un teatro Y consiste en que La entrada El ingreso De cada persona Que venga a verlos A ustedes O a la gente Que vamos a premiar Traiga un alimento No perecedero Como todos estos años Lo hemos hecho Y bueno Cuenten con nosotros A tantos comedores Así que están formalmente Invitados A recibir su premio Olivia Y a prestarse con el público Con la gente Que seguramente Los va a ver Los va a besar Los va a fotografiar Y demás De eso se trata La unión La concordia Y de paso Dar una ayuda Dar una ayuda Claro que sí Cuenten con nosotros Así que nada Vamos a estar Firmes Ahí como rula de estatua Qué grande Bueno nos vamos a cantar ¿No? Sí Nos vamos dijo Ella también quería Así que bueno Bueno ya casi Pueden cantar ahí Bailar también Ahora sacamos la mesa Y a bailar Videito del Teatro Astros Y venimos con Viru Con Virón Pero ya en el escenario Ahora volvemos Domingo 8 de septiembre Teatro Astros Presenta Astros de la cumbia Con los cienagueros Carina Ranio Ale Vega Gerardo del Rey Grupo Love Emiliano Lagoa Miguel Ángel En la conducción de la noche Marcela Baños Apertura bien temprano Dieciocho horas Domingo 8 de septiembre Astros de la cumbia En Teatro Astros Avenida Corrientes 746 Cabá Seguimos, seguimos Aquí Chocinagueros Pero qué placer presentarlos Viru Cumbierón Sin más A ver las chicas ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están preparadas para bailar? ¿La mejor cumbia? Con ustedes Con ustedes Viru Cumbierón Los pasos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y esto es Viru Cumbierón Te amaba como loca Te amaba como loca No fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me cansó el cariño, para verte mujer Te amaba como loca, y no te diste cuenta Me resultaron falsas, conmigo tus palabras Tus manos me vendrían, no me acariciaban De que sirvió rogarte, para que te quedaras Me recuerdas de todo, no vale nada Me vas a extrañar, te vas a lo que quieras Te vas a buscarme, y vas a llorar Conmigo a mano, y te vas a llorar Te vas a cuidar, sin todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, con amor como este No paseas y olvidas, y nadie se alcanza De todas las cosas que nadie te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón Pero no lo merecía Me vas a extrañar, te pongo lo que quieras Que vas a buscarme, y vas a llorar Que tú a mí jamás, y te vas a valorar Te vas a cuidar, sin todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a cuidar, y vas a cuidar, sin todas nuestras travesuras Pero será muy tarde, sin todas nuestras travesuras A quien no lo merecías Que tú a mí jamás, y vas a cuidar, sin todas nuestras travesuras Pero será muy tarde, sin todas nuestras travesuras Que tú a mí jamás, y vas a cuidar, sin todas nuestras travesuras Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejos Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Y a doble dedos No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas por algo Y ni borracha volvería A buscarte Porque ya no tienes amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti El amor Andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante Yo no me confundas Andas, yo no camino para atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales ni a usted Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya donde pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y de borracha volvería a buscarse porque ya no tienes amor No te creas tan importante, estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti Dear God, desistiendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ahí te caigo, por favor Tony Caribe, un artista internacional presenta su nuevo hit, El Jardinero Tony Caribe, un artista de lujo 221-498-70-95 Los más grandes éxitos de un número uno El prócer de la movida, Pichilandi Pichilandi, el multifacético Otro éxito de H.O. Producciones 011-15-38-92-13-11 Sentidos Entertainment Group Presenta su nuevo artista Azul Saita La voz que te conquistará No me hubiera enamorado De esos tus hermosos labios Azul Saita Juventud Belleza y pasión por la música Azul Saita Contrataciones Sentidos Entertainment Group 3466 63 4414 Seguila en las redes como Arroba Azul Guión Bajo Saita El Rejunte Santa Fecino presenta sus nuevas canciones Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Esto es El Rejunte Santa Fecino El Rejunte Santa Fecino Contacto 11-6021-8791 Para tener alegría Para pasarla bien Para todo eso está Gerardo del Rey Un artista con buena onda Gerardo del Rey Contacto 221-531-4843 Dime dónde suenas y te diré a dónde llegarás Voy a lo que voy a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones 99.5 Frecuencia M Donde sonar es llegar Por todos lados esta canción Ya llegó a la movida tropical El Ángel Santa Fecino Puedo escribir mil cosas Cosas que yo no siento Así suena El Ángel Santa Fecino Para todo tipo de eventos El Ángel Santa Fecino Contacto 11-5410-7922 Internacionales Internacionales Es el nuevo discaso de los Cien agueros Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Tanto pero tengo yo Los Cien agueros Artistas argentinos Para hacer bailar Al mundo entero Dejen que su amor Sea mío Toda la vida Amor salvaje Los Cien agueros Contrataciones Mempo Producciones 11-49-72-19-02 Para después Los Cien agueros ¡Bravo! Muchas gracias Continuamos en Argentinísima Satelital Por supuesto con este quincho cien agueros Y ahora Desde la ciudad de La Plata Es el momento De presentar A un amigo de la casa El señor Gerardo del Rey ¡Gracias! 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 El viento lleva la blanca nube El viento lleva la blanca nube Para que te alumbran las estrellas Y a mi pecho le trae perfume, de tu sabor en un macho eres tan bella ¡Cienaderos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Walter! ¡Wu! 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 ¡Papúyalos! ¡Los cienagueros! ¡Pumia! En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos, por tu boca, por tu brazo, por tu pelo, por tus lágrimas Y vos, me muero ¡Mira, pato! ¡Como lo bailan en el pincho, eh! ¡Mira, mira, mira! Tú, tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, campanita Muy bien, muy bien, muy bien En tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tu brazo, por tu pelo, por tus lágrimas Y, por eso me enamoré Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Y, por eso me enamoré Siento, campanita Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien En tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tu brazo, por tu pelo, por tus lágrimas Y, por eso me enamoré Y, por eso me enamoré Licenciado Daniel Gumbau De trompetas ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Pudimos volver a resonar ciertas canciones que han hablado de historias personales nuestras, algunas, un mensaje de amor. Yo me acuerdo que lo escribimos hace 30... ¿Has cantado historias de amor? Sí, claro. Creo que teníamos de cortina una recién, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿podemos escuchar un poquitito? Ahí está, Te Quiero Demasiado, una canción tremenda. Esa canción le dio el pie a la banda a posicionarse. Te Quiero Demasiado, tú eres para mí, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. Estoy enamorado, me enamoré de ti. Esa canción... Nada que ver con estos tiempos. Sí, aparte marcó un estilo también, Roberto. Sí, un estilo hermoso. Pero él dijo muchas cosas lindas, no quería interrumpir, ¿viste? Que yo siempre me meto. La verdad que sí, porque todo grupo, todos los que empezamos de cero, ¿viste? Empezamos, che, vamos a hacer un grupo, un galponcito, un garage, hacer ruido. Y después llegar y estar, que la gente te demuestre el cariño, lo más importante que hay. Ellos mismos lo pueden decir, che. Él se emociona, él se emociona. Me encanta, me encanta cuando luchás por algo, ¿viste? En el verano estuvo ante 12.000 personas por primera vez en el aniversario de las Toninas. Qué lindo. Sí, sí. Yo siempre lo veo fuerte, ¿viste? Mi cantante es fuerte, siempre lo digo. Pero estaba flojísimo ese día, estaba emocionado. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ves lo que te tira la gente que vos das, después no te das cuenta. Y cuando recibís todo eso, te tiene que emocionar, porque la gente... En un momento dejé de cantar y siguió cantando mi señora, porque te le da ese amor, ese cariño. Yo creo que uno recibe siempre de acuerdo a lo que uno siembra en la vida, ¿no es cierto? Si vos sembrás amor, vas a cosechar amor. Y esto hablando de sueño, creo que todos tenemos sueños, todos. Hay algunos que tienen sueño y nada más. Hay algunos que tenemos sueño y trabajamos por esos sueños. Total. Arduamente, trabajamos muy duro, invertimos mucho tiempo de vida y también mucho dinero. Ese es el secreto para el éxito y llegar. Ser un poco bastante cabezadura. Soñar y luchar. Y luchar y luchar. Pero dices que a veces, viste, ves que no hay respuesta y tenés que seguir adelante. Bueno, no bastarse. No, no. A ver, muchas veces viene el pensamiento de decir, che, ¿será que es momento de retirarme? Hace poco, no hace muchos meses atrás, me puse a pensar, ¿por qué soy artista? ¿O quién me dijo por qué soy artista? Yo me di cuenta que yo nací para esto. A ver, esto es una mesa donde tiene una utilidad y se utiliza para apoyar cosas, para que la gente charle, como en esta reunión, para comer, ¿no es cierto? No puede dejar la música. Fui diseñado para esto, y yo personalmente fui diseñado para el arte. No es que me parece... Creo que todos los chicos que estamos acá en el piso nacimos para esto. Dios nos regaló un don. Dios nos regaló un don. Tanto a mí no como cantante, sino como productor y bailarín, como dice el cello. Pero creo que lo tenemos que desarrollar y trabajar, ¿no? Es lo más importante. Pero me parece que el señor le dice con la doble, mire, mire cómo se ríe. También te regaló una buena esposa, que es muy importante, ¿no? Como la buena esposa que tiene Walter. Sí, totalmente, sin ellas. Bueno, yo, la verdad que si hay algo importante que pueda haber en mi vida, qué cosa importante puede haber, es el Dios que vive en nosotros. Y esto está bueno decirlo con nombre y apellido, Jesucristo, el Rey que vive en mi corazón, en mi alma. Y Dios me ha dado una esposa. Hace 31 años estamos juntos, y la verdad que a veces me pongo a pensar, 31 años... Pobre Rolo, que se aguantó de mí, ¿no es cierto? Y qué bueno ha sido Dios con nosotros. Entonces yo estos años, que estuve en silencio, claro, yo me dediqué a invertir en ser esposo. Yo fui una persona muy desagradecida en otros años. Y sí, porque las malas, es difícil contarlas. No, 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 pero te equivocás en algo, porque vos pasaste por algo para aprender. No, claro, pero... La vida es un aprendizaje y te podés equivocar. No, podemos equivocar, pero vos aprendiste. Y eso es lo más importante en las equivocaciones. Lo que es más difícil, yo me voy a hacer cargo de mí, que un varón como yo reconozca que fui un atrevido, que fui un desagradecido. Pero lo estás reconociendo. Pero lo reconozco, y me dediqué años a trabajar que me equivoqué. Y no es que esté condenado. Si hay algo que estoy condenado, es al amor de Dios, eso sí. Pero después lo demás tiene que ver con el pasado. Claro que me hice cargo. Pero hacerse cargo no es una cosa fácil. Duele un montón. Y pero Dios te hizo libre de verío para que vos elijas. Totalmente, totalmente. Supone que yo a Dios lo amo porque me consiguió mi señora y me castigó con mi suegra. Bueno. Bueno, mi suegra vive en Ushuaia. No pensemos de vuelta, Pato. Yo venía bien, pero los veo tan serios. Me estoy poniendo a llorar. Estamos todos serios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer para no estar... Decía algo, me dijo Nati. Estamos aburridos. Lo que podemos hacer para no estar serios es redondear. Es redondear. Con estas grandes... Hay uno que mete púa. Lo quiero ver acá después, el que mete púa. Total. ¿Sabes cómo le voy a dar? Ahora lo vamos a disfrutar. Lo vamos a tener acá al lado. Patito, nos vamos a Estados Unidos, antes del fin de año, nos vamos a Estados Unidos con el Grupo Almendrado a llevar nuestra música de Argentina a varias ciudades de Estados Unidos. Y te va a ir re bien. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si no, ya no estabas en la música. Vamos todavía. Qué bueno. Nos vamos a recibirlo a él. Nos levantamos. No, levántense ustedes. Yo me levanto. Yo ahora me levanto. Vamos, Robert, lo presentamos. ¿Así directamente? Directamente. ¿Así sin cortas, sin nada? Así. Pero vamos para allá entonces. Vamos, vamos, ahí vamos. No para allá. Gracias. Muy bien. Seguimos en el quincho. Sin nada que los doce. Así que sin más con ustedes, Roberto Almendrado. Vamos todavía. Gracias. Gracias. Y él no lloró, como me sucede a mí, amar como amé. Y te olvidar. Y te olvidar. Y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejó, que lo dejaron de querer, por otro amor, por otro amor, por otra piel. Y quién no aprendió. Y quién no aprendió a llorar, a ver, a quién no le tocado, que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que levante la mano, que no sufrió por amor. Y quién no le tocado, que levante la mano, que no sufrió por amor. Sufrir un desengaño, enamorando más que nunca, mirar el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién levante la mano? ¿Quién lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién levante la mano? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién levante la mano? ¿Quién levante la mano? de mi vida, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna caricia. ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna caricia. Estoy sensando, te alivindará. No, 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 no. Hoy que ya no estás más a mi lado, vuelvo a recordar tu dulce voz. Sé que pasarán más de mil años y nunca olvidaremos nuestro amor. ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna caricia. ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna caricia. ¿Dónde, dónde estarás, mujer de mi vida? ¿Dónde, dónde, dónde estarás, mujer de mi vida? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca, 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 nunca olvidaré tu tierna caricia. ¿Dónde, dónde, dónde estarás, nunca, 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 nunca olvidaré tu tierna caricia. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca, 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 nunca olvidaré tu tierna caricia. Cienaguero, no seas invisible, participá con nosotros, el quincho cienaguero. 11 49 72 19 02 Cierre, 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 cierre. Cierre de, de, de magia. Cierre, cierre, cierre. Qué lástima. Un poquito dura los programas. Vamos, vamos, vamos. Les tenemos que agradecer a Gerardo del Rey, a Roberto de Grupo Almendrado, le queremos agradecer a Viru Cumbieron. Viru Cumbieron. Impresionante. La próxima semana, no se vayan a perder porque ya tengo anotado, Grupo Green, próxima semana, Darío Sanco y Juanco Piedrabuena, Emiliano Lagoa, tantas sorpresas. Emiliano, todo, es primer nivel. ¿Qué, qué, cachengue? Primer nivel. Es su culpa. ¿La qué? Le echaba la culpa de todo. Ah, sí, sí, siempre le tengo la culpa. Pero bien, bien. Lo felicito. Tenemos que mandar saludos a la gente de Argentinísima Satellitana, a Ruth, Martín, Ruth. Martín, a Ruth, ¿a quién más? Había otra gente, la gente de Mar del Plata. Y a toda la gente que hace el programa tropical en Argentinísima, le mandamos un beso muy grande. Yo quiero que saludes de manera especial, ¿sabés a quién? A Carlitos, que el 23 de diciembre cumpleaños. Ah, Carlitos, sí, corazón. Un besote grande y vamos a vernos allá en Mar del Plata. Qué grande, me emociona. Hermoso. Me emociona. Así que, bueno, a su mamá también. Bueno, a toda esa gente linda de Mar del Plata, ¿sí? Cristina, sí. Divina, divina de verdad. Bueno, ahora tenemos un lujete acá en el estudio porque está, el ruido que escuchas que estaban armando. Están preparando los artistas. Claro, porque está el mago Benítez, papá de Oriana Benítez. Papá de Oriana, sí, de Oriana. ¿Qué Oriana? Lo dijo bien. ¿Ariana o Oriana? No, Oriana, Oriana, Oriana. ¿Ariana la que pinta la cara? Claro, Oriana. Ah, Oriana. Es de Aries. No sé, ¿es Ariana? Sí, Oriana es Ariana. Ay, Dios. Por eso me confundo. Bueno, nosotros vamos a hacer un cierre en este primer viernes de julio. ¿Qué le parece? Espectacular. Totalmente. Pero antes de cerrar, no se olviden, para contratar a los cienagueros, llamando, llamando al 11-49-72-1902. Caridad, buena onda. Gente realmente que, bueno, se engancha con todos ustedes, los hacen bailar y es un placer representarlos. Un placer de verdad. Un gustazo, un gustazo. Y un gran saludo para mi director, Daniel Gumbá, para todos los chicos de la banda Los Cienagueros. Para todos. Sí, para todos. Para todos. Gente muy linda. Momento de presentarlo. A él. Sí, un número uno. Un número uno. Dígalo usted que tiene una voz. ¿Le parece? Pero, número uno de la radio. ¡Qué bárbaro! Gracias. Sí, es verdad. Señoras y señores, con ustedes, gracias. Primero, gracias a todos los muchachos. A los técnicos. Matías, volvido Matías. Sevi, bienvenido, camarógrafo. Gracias a los músicos. Porque llegó el momento de presentar a El Mago y la nueva... ¡Bravo! ¡Bravo! Sus casas, las manitos bien arriba seguramente. Y aquí también, ¿por qué no? Esto es... ¡Jum! ¡Y desde la buena! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! Y ya se fue, y ya se fue, ya se marchó. Se llevó todo, también se llevó mi amor. Y solo me dejó, con una pena grande en el corazón. Y ya se fue, y ya se fue, ya se marchó. Se llevó todo, también se llevó mi amor. Y ya se fue, solo me dejó, con una pena grande en el corazón. ¿Y por qué no? Digo, es que te fuiste, no solo y triste, no como no duermo, por culpa de tu amor. Y yo no comprendo, es porque de tu engaño, sé que te he hecho daño, te pediré perdón. Muy bien Mueva, mueva, mueva y mueva Pa' que lo traje Ya se fue, ya se fue, ya se marchó Se llevó todo, también se llevó mi amor Solo me dejó, con una pena grande en el corazón Ya se fue, ya se fue, ya se marchó Se llevó todo, también se llevó mi amor Solo me dejó, con una pena grande en el corazón Desde que te fuiste, ando solo y triste No como lo durmo, por culpa de tu amor Y yo no comprendo el porqué de este engaño Sé que te he hecho daño, te pediré perdón ¡Sigue! No sé Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un bar, guanadería Que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy mi héroe de tormenta Que no encuentro salvación Como una vez quiero volar Hacemos sitio donde vida Esa imagen que me ata Que no me deja amarrachar No importante Como uno quita, se cae al viento No écimos yo, cuando no estás Como uno quita, se cae al viento Solo vamos casi descansar Como uno quita, se cae al viento No ecimo yo, cuando no estás Como no quita seca que al viento va Como no quita seca que al viento va No se, ahí está, ¡pum! ¡Dani! ¡Y las manos en rioche! ¡Mueva! ¡Mi amor, ven! Cuando escuches esta canción Tú escucharás el viento de vida Te vas a recordar esos momentos Donde yo te amé con todo el secreto Me vas a extrañar, extrañar De noche no vas a dormir Te vas a nombrar Este es donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar, extrañar Por todo el amor que te di Regresó Si en Carricol Hay algo de mí No vas a extrañar ¡Muyo, ven! 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 Ven!